Bienvenidos al canal FizzFornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí, entrenadas con Yadira, Ugas, tu entrenadora personal. Alivia el dolor naturalmente, llevar a cabo las manos es un potente y un modo eficaz seguro es reducir dolor. 9 de abril de 2018 por Andrew Weil. Mientras que su esposa daba a luz a su hija, la Universidad del investigador Pavel Goldstein de Colorado Boulder llevó a cabo su mano y encontrado le facilitado su dolor. Esa observación llevó para investigar mostrar que llevando a cabo las manos con alguien ustedana quien está en dolor puede sincronizar su respiración, ritmo cardíaco y ondas cerebrales. Y más ondas cerebrales sincronizan, cuanto mayor es la reducción en dolor, los investigadores divulgados. Goldstein y su equipo probaron esto en las parejas heterosexuales jóvenes que habían sido juntas por lo menos un año. Primero, las parejas se sentaron juntas sin el tacto, después sentado llevando a cabo las manos y después sentado en cuartos separados. En todos los casos, sujetaron a las mujeres al dolor de calor suave en sus brazos. Los investigadores observaron eso apenas que era juntos incluso si no tocaban llevados a un cierto sincronizite de la onda cerebral. Si el hombre llevó a cabo la mano de la mujer, el sincronizite aumentó y su dolor facilitó. Si una mujer estaba en dolor y su socio no podría tocarla, sincronizite de la onda cerebral disminuido. Pruebas posteriores encontraron que cuanto más comprensivo un hombre era el dolor de su socio, más su latividad cerebral sinched y más su se desplomó el dolor. Otros estudios son necesarios explorar exactamente cómo sucede este. ¡Gracias!